¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? Genio, Willy. Ministro, deje de gritar. Perdón, vos acá no da las órdenes. ¿Cómo que no? Yo soy el director del programa. ¿Quién es usted? Acá no das las órdenes. ¿Su gobierno? Usted dijo, ministro, mi gobierno empieza el 10 de diciembre. ¿Qué tiene que ver? Ah, es el 20 de noviembre. Porque hay que tomar medidas urgentes y las voy a tomar el 20 de noviembre. ¿Qué tiene que ver su gobierno con que acá tomen las órdenes? Y deje de gritar, por favor. No, 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 vos acá no me das órdenes. ¿Cómo que no? Usted no da órdenes. Anda bajando vos el tonito. Usted baja el tono. Anda bajando el tonito. Usted baja el tono. Todavía, todavía, todavía. Ahora y después, usted baja el tono. Todavía visitante acá, todavía. Todavía visitante. Todavía, mirá cuando fue local. Bueno, hay que ganar elecciones. Seguirá siendo visitante. ¿Dónde está en este horario Pamela David? Este está bueno, encantado. Baje el tono. Está cebado, está cebado. Baje el tono, ministro. Baje el tono, baja el tono. No, no, no. No, baja vos. No, usted baja el tono. Baja vos, porque ya empezaste mal. No, baja el tono. Como dice usted, ministro, los otros señores también creían que ganaban. Claro, claro. Los otros señores. Sí, claro, efectivamente, también. Los otros señores son los que trafican órganos. Son los que quieren vender armas. Yo soy bueno. Somos buenos. Nosotros somos buenos. Es muy impresionante. Sí, sí, la verdad que qué moderado se lo veía ayer. Sí. En a dos voces. Totalmente, totalmente. La verdad que era una seda. Totalmente, totalmente. Pero tuve algún momento con Edgardo Alfano, en algún momento que dijo, no me interrumpa, no, no me interrumpa usted a mí. No, no, no. Después sí reconoció, dijo, no, no te quiero interrumpir. No, no, sí, Marcelo, le pusieron los puntos sobre la I. Sí, es ustedes, ¿no? Qué debate. Anticiparon el debate, Marcelo. Sí, sí. Porque ponían... Va a ser muy caliente cuando venga Victoria Villarruel. Sí, el miércoles que viene. El truco ese de ponerla... Mire lo que dijo, mire lo que dijo, Miley, le ponían a Miley y después para anticipar el debate, ¿no? ¿Y se imaginan el debate de las virtuales primeras damas, Fátima y Malena? Ese hay que hacer, Marcelo. Alta peluquería, diría Chicha. Ese te lo perdiste, dice. Ese sería el mejor debate. Espectacular. Ese sería espectacular. Espectacular debate. Aparte, te imaginas... O sea, tiene que, claro, bueno. Fátima imitando a Malena. Sí, claro. No puede ser eso, diríte. No, muy bueno, muy bueno. Imaginarte Malena. Claro, claro, muy bueno. Que tiene un tono de Graciela Borges enojada, Malena. Ah, mirá. Claro, pero bueno, porque la voz... Exactamente. Es muy bueno. Es muy bueno, Marcelo. Estás espectacular. ¿Cómo estás? Tremendo, tremendo. Muy picante en Twitter, eh. Sí. Sí, está con todo. Sí, claro. Se copia para mí, se retroalimenta con Mami Moria. ¿En serio? Mirá vos. La copia. Para mí la copia. Es como que hay con un contagio. Moria, ¿te copia, Malena? Ay, sí, adoración angelada, por supuesto, mi amor. Moria, bienvenida. Ay, sí, hola, papi, ¿cómo estás, Nelson Castro? ¿Se acuerdan cuando me vine a ver al teatro, Nelson? Sí, ¿te acuerdas? Sí, que estuve bien. Me vine a ver a The Hall. Sí, sí, muy bueno. Una obra muy sexual. Totalmente. Sí, estaba con el teatro. Salió excitado el doctor, sí. Salió muy excitado, papi. No lo imaginaba con esas obras tan en el son. Sí, sí, muy bueno. Me vine a ver al teatro malo. Con el hurón. Es bastante perverso, ¿no? Sí, con el hurón estaba. Ah, ¿le gusta el teatro de ratita? Sí, con la ratita. La ratita, ¿no? Que era muy bueno. Sí, yo la adoro a Malena y con Galma Love tenemos sexo todo el día. Ahora ya está perdido. Todo el día, mi amor. Todo el día hay que aprovecharlo ahora antes que se vaya de gira. Sí. Es muy bueno. Me estoy dejando sin calcio al viejito. El decorado se calla. Santiago, Santiago, poné un poquito de coto a esto, por favor, Santiago. Sí, alguna línea. Ya se está viendo lo vulgares que son. Bueno, ya nos están anticipando la forma pornográfica en la que van a gobernar. Silvio Berlusconi va a ser un poroto al lado de los más sagalmarinos. ¡Upa! Así que... ¡Qué tremendo! Por amor a la república y con un broche en la nariz, amemos a Karina Milei. Ya, 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 ya. Reconozcamos de virtudes a Juan Nápoli. Ya, 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 ya. Que se fue, que se fue. Invierte. Senador. Se fue. Senador. Que invierte. En el oficio más viejo del mundo. Es muy bueno. Es muy bueno las cosas que se ven y que se escucha son realmente... Qué lento, hermano. Mami, está tremendo, tremendo. No, diputado y todo, no. Usted se queda... Usted ahora parece un filósofo de primera agua, mami. Nosotros le tenemos que infiltrar el gobierno a León. Claro, claro, claro. No, dicen incluso... Toda la gente de la fundación pensada, todos le vamos a llenar de cargo. Ojo, ¿viste que si a Mauricio le sale bien sos presidente de la Cámara de Diputados? Claro, claro, claro. Mamita. Le llega a salir bien a Mauricio, es Gardel. Sí, sí. Le llega a salir mal, es Gardel en el avión. En el avión, sí. Pero igual... Sí, es así la política. Sí, sí, sí. Igual si pierde, se queda como el jefe de la oposición. Claro. Guarda, que no se una Cristina ahí también, ¿eh? ¡Epa! 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 ¡Lo que está diciendo! ¡Mami! ¡Mami! Guarda, que no venga después Cristina de este lado, ¿eh? ¡Capa! Seguiendo lo que le va a hacer Masha. ¡Epa! ¡Qué fuerte! ¡Ojigen, eh! Ojo, que acá Cristian la pelea. Acá el que queda afuera, me parece que no se va a tener que... Sí, pero Mauricio tiene la FIFA, tiene unos fondos. Sí, ya está. Y con eso ya la arregló. No, fondos me parece que tiene todo acá. Total, mami. Todo tiene... No tocaremos la botonera estatal, pero... No son mujica, ¿no? La toca, mami. El canuto para tener que... El único que soy pobre soy yo. Claro, pero con alegría, con alegría. Una gran dignidad. Ah, totalmente. Una gran dignidad. Esas pantuflas que me mostró que tenía 15 años. Lo de las uñas a mí me da impresión, Nelson. No, y cuando ustedes van a la casa, la mesa, el hule, el mantel de hule, con los agujeros. Ah, es maravilloso. Y las goteras. Sí, totalmente. Las goteras, pero... Las goteras. Las goteras. Las goteras que nos sirven para bañarnos. Totalmente. Un día de lluvia hoy, yo me baño con una gotera. Alguien te espere, el amigo. Se levanta. Hay que arreglar ese techo. Totalmente. Cuando vino Nesio, no me quiso aceptar. Le serví una ginebra. No, porque nos íbamos. Teníamos que ir... Estábamos en Punta del Este. Nos dije, tengo los tragos preparados. No, aquí. Whisky, ginebra. Le digo, no, mire, presidente, si tomamos esto, nos quedamos a dormir acá. Tenemos que viajar 180 kilómetros. Es así. Los uruguayos almuerzan con whisky. Totalmente. Whisky Soda. Pero me dice... Muy hospitalario. Medio, medio. No, en tu cierto, por ahí que me dice, qué pena, Nelson, teníamos todos los tragos preparados. Le digo, bueno, tenemos que irnos, venimos la próxima, ¿no es cierto? Así que, ¿qué? Pero en serio. Habíamos preparado... Ni un traguito, ¿no? ¿Cómo manejas? No, habíamos preparado el chote uruguayo. Sí, sí, claro, claro. ¿Cómo es el uruguayo? Sí, sí. Ah, exactamente. El chorrito. Ah. Sí, sí, sí. Siempre con el sándwich de chorizo con tomatitos. Con tomatitos, sí, sí, sí. No, estaba con todo, estaba con todo. Me rechazó. No, bueno, no. Este champavó ya. No. Vino, sacó la nota y se fue a la mierda. Una nota de una... En Ucrania se quedó madre. Totalmente. Una nota de una hora y media, un éxito. Además, antes que venga Carlos, cuando empezó, dijo, ¿van a hacerla en vivo? Sí, claro. Sí, dijo, ah, dijo, esto sí que va a ser jodido, dice. Para ustedes. Lo que pasa es que Nelson vio el baño de la casa de Pembe y prefirió estar en Ucrania. Qué malo que sos. Dale, Carlos, dale, Carlos, dale, Carlos. Ay, Carlitos. Dale, Carlos. 18.03, ya se viene el programa del sátrapo. Vamos, vamos, vamos. Gracias que nos pensaste a Diana Balaguero. No, por favor. Le mandamos un beso a Amelia Troisi. Amelia me pidió expresamente que le diera a Carlos un par de besitos. Epa, epa. Te imagino. La extraño mucho, Amelia. Muy bueno. Está muy bien. Por suerte está bárbaro. Sí, sí. Mi corazón se siente solo. Qué bueno. Solo y abandonado. Qué poesía. Es que después de la nota que publicaste en la etapa de la nación. Epa, qué tremendo. Para no quedarte solo, Carlos. Solo, tremendo. Le dio a todos. Te cate títeres con cabeza. Le dio a todos, absolutamente. Ya me peleé con todos. Totalmente. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a mandarle saludos a la gente que nos escucha. A Pablo Aguirre Gramajo. Dice, tengan por seguro que voy a oprimir a los grandes, dice un tipo en un discurso. Mirá. Ayudaré a los que se acomoden, los pequeños, y por último levantaré a los caídos. ¿Cuál de los candidatos lo dijo? Ninguno. Fue un corpiño. Claro. ¿Viste que es difícil criar a un hijo en este tiempo? El mío no quiso comer lengua de vaca porque, según él, pertenece a la boca de un animal. Entonces, le da cosa comer eso. Y entonces, ¿qué hiciste? Le di un huevo. Qué va. Muy bueno. Sí, claro. Un detective pregunta sobre el crimen en una orquesta. Este ya lo conté. Sí. Pablo de Tucumán. Si la moza y la zamba llegan a ser tucumanas, no. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Es tremendo, no. Guarda, 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 guarda. Me asusta. Atento. Una cebra recién llegada al zoológico. Ve un caballo y le dice, ¿y vos quién sos? Un caballo semental. ¿Y qué es eso? Sacate el pijamita que te lo cuento. ¡No! Fuertes, ¿eh? Es bravo. Totalmente. La odisea. Sí. A ver, ¿quién más? A ver. Hernán Ariel Coria también nos manda saludos. Ajá. A ver, ¿qué más? Es como el momento whisky, ¿no? Sí. Absolutamente. La odisea del humor. Este es bien para el whisky. Dale, a ver, dale. A ver, con ese terminamos. Sí, seguro. Me lo manda el amigo Eduardo Martínez Castro. Ven, dale, dale. Dos amigas conversando. ¿Me enteré que estás embarazada? Sí, es nena. Ay, qué bueno. ¿Y qué nombre le vas a poner? Omelette. ¿Por qué Omelette? No. ¿Por qué Omelette? Tres. Porque hay varios huevos involucrados.